¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Brandy, señor Bigote! ¡Ayuda! ¡No, no puedo encontrar botellas, pero tengo tabla de lavar, tambor, violín y armónica! ¿Cómo voy a poner una nota de auxilio en eso? ¿Nota de auxilio? Creí que íbamos a hacer una orquesta de cacharros. ¡Pigote! ¡Ay, tienes buen corazón! Bueno, nena, dale duro. ¡Una cámara de video! ¡Vaya, es grandioso! ¡Sí, podemos hacer un video musical! ¡No, aquí mandaré mi mensaje! ¡Nueva tecnología! ¡Observa! Mi nombre es Brandy Harrington de los Harrington de Florida. Y gracias a este torpe condeno, estoy varada en el Amazonas sin televisor, sin celular y sin manicure. ¡Auxilio! Me enviaré río abajo y alguien lo encontrará y vendrá por mí. ¡Brandy, Brandy, Brandy! ¡No puedes esperar rescate de una serie de escenas aburridas! ¡Debe haber drama! ¡Debe haber acción! ¡Mostremos tu historia tal como pasó! ¡No necesitas a Brandy Harrington parada frente a la cámara! ¡Necesitas a Brandy Harrington! ¡En luces de neón, Brandy Harrington asediada por admiradores! ¡Necesitas a Brandy Harrington, la estrella de cine! ¡Sí! ¡Necesito ser una estrella de cine! ¡Y yo voy a estar contigo! ¡Brandy y el señor bigotes! ¡Por favor, Brandy! ¡Toda mi vida he tenido solo un sueño! ¡Hoy usarás pantalones de niño grande! ¡Cielos! ¡Qué maravilla! Tal vez el año que entra. Pero también quiero estar en una película. No importa, continúa. ¡Voy a ser una estrella de cine! ¡Traeré al equipo! Y luego envía la película río abajo, alguien ve la película y la rescatan. ¿Alguna duda? ¿Qué es película? Es mucho trabajo, solo para que Brandy se luzca. Sí, si alguien va a tener una película, soy yo. Bueno, puedes dirigirla. ¿Por qué él y no yo? ¡Ni sabes lo que es eso! ¡Sé que soy mejor que él! Esto es por Brandy. Podría ser su regreso a casa. ¿Quieren ayudar? Quiero magia. Bien, atención. Esto es Brandy Harrington de cómo cayó de un avión dentro de la jungla y necesita ser rescatada. Escena uno. No entiendo mi trabajo. Eres mi asistente. Me traes cosas y tomas memos. ¿Está claro? Estos memos, ¿quién los tiene? ¿Y los tomo por la fuerza o me los dan con gusto? ¡Acción! Si quieres hacer algo útil, ¿por qué no me enciendes la luz? ¡Claro! ¡Viento! ¡Ay, no era la palanca de la luz! ¡Y corte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Excelente! Esto no está bien. ¡Ay! ¿No era la palanca de la luz? ¿Pero no fue así como en realidad pasó? ¿Qué importa la realidad? Esta es mi película, no la hora feliz de un tal señor Bigotes ¡Ay, buen hombre! Para un programa de televisión podría tener títeres y mimos y payasos bomberos o bomberos payasos ¿Cómo podría ser una estrella si Bigotes acapara la cámara? ¿Y qué puede hacer este director por ti, Montpetit etual? Lola, toma un memo. Haremos de esto una verdadera película. Más acción, más drama, más Brandy ¡Brandy! El piloto se espumó en el aire. Tienes tú que aterrizar el avión ¡Estoy en eso! Toda la escena del avión. ¡Qué aburrido! ¿Cuál es el objeto? ¡Ah! ¡Corte! Mejor pasemos a la jungla. Mis fans querrán verme en un escenario más exótico ¿Fans? Yo solo tomo memos ¡Bien, Bigotes! Creo que podré enviar una señal de auxilio a la marina, pero habrá que llegar a tierra ¡Muévanse! Después caes al agua y peleas con las pirañas Eso no es bueno para una estrella. No debe deslucir. Usaré un doble Ese claro es perfecto para enviar mi señal de auxilio ¡Pero tendremos que pasar por esos dinosaurios momias zombies! ¡Oye, esa es mi línea! ¡Amp-dando! ¡Gaspar! ¡Corte! ¡Me lastime la mano! ¡Tú me pegaste! Es mi mano de estrella de cine Eso es todo por hoy. La película no tendrá éxito Es un caos, pero descuida, lo arreglaré para mañana. ¿Me estás sacando de la película? No totalmente, es cuestión de enfoque, no podré destacar si el público se distrae con mi loco compañero Conejo. Pero éramos un equipo, lo somos, y como eres compañero de equipo, te daré un papel extra especial para el cual serás perfecto. ¿Te hice una roca? Pero soy la roca número uno, es un papel más grande que la roca número dos, así que estoy agradecido. No, es el colmo. Ve con esa diva presumida y dile que no aceptas ese trato. Una roca no puede moverse. ¡Ve! Y luego un acercamiento de mí, la belleza vende, y luego para el gran final los rescatadores bajan con cuerdas atrás de mí, claro, y el más guapo me rescata con un beso. ¡Brandy! ¡No seré una roca! ¡No acepto el trato! Bueno, estás despedido. ¿Qué? ¿Alguien más será la roca número uno, Meryl? ¡Ah, ah, señorita! ¡No seré una roca! Entonces te despido, no tengo tiempo para egos. Si ella se va, yo también. ¡Pues adiós! ¡Y ustedes están despedidos! No, mesa mí, no vale la pena. Tendrán que pagar por eso. ¡Lola, toma un memo! No, Brandy. A partir de ahora, si quieres memos, tendrás que tomarlos tú misma. ¡Por cierto, estás despedida! ¿Crees que no puedo hacer esto sin ustedes? Soy Brandy Harrington, estrella de cine. Yo haré la película. ¡Acción! ¡No impedirán que tome ese helicóptero de rescate, aunque sean tres contra una! ¡Sálvame, Brandy! ¡Resiste, bigotes! ¡La marina está en camino! ¡Solo tenemos que saltar este volcán impensible! ¡Te lanzaré primero! ¡Ay, bueno! ¡Ahora yo salto! ¡Luego treparemos a los árboles a esperar el helicóptero! ¿Qué? ¿No pueden atender esa cámara? ¡Ay, no! ¡Vaya estrella de cine! ¡Debería despedirme! ¿Bigotes? No puedes despedirme de la cama. Bigotes, lo siento. ¿Por qué? ¡Eres una estrella! ¡Haz que un doble lo sienta por ti! Solo quiero ser rescatada. Como le dije a Gaspar, si soy famosa tendrán que quererme. La gente quiere a las estrellas de cine. Tal vez, pero ¿sabes por qué te ayudamos a hacer tu película? Porque ya te queríamos. ¿Podrías reunir al equipo una vez más? Quiero mostrarles algo. ¡Ay, ya, chú! ¡Cuá! Lo sé, así es una película conmigo solamente. Pero así era antes de que yo echara a perder todo. ¡Vean como tú! ¡Ahí estoy! ¿A dónde fue? ¡Ahí estoy! ¿A dónde fue? ¡Ahí estoy! Y luego podría dar el grito que he estado practicando. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Y Franky! ¡Esta será la mejor película de todas! Fue divertido mientras duró, ¿verdad? Y puede ser igual de divertido si dejo de portarme como una diva. Cosa que prometo hacer nada de egos, nada de celos. Todos luciremos. Bueno, ¿me dan otra oportunidad? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Por supuesto! ¡Que siga la función! Nadie sale de la jungla del general Gecko Bonsnakenfeffer. ¡Tras ellos! ¡Qué horror! ¡Fonsnakenfeffer raptó a esa pequeña y dulce poa! ¡Debemos rescatarla! ¡Pero Brandy, la marina se aproxima! ¡Si perdemos el helicóptero, nunca volveremos a casa! ¡Sí! ¡Porque alguien vendrá a rescatarnos! ¡Y corte! ¿Crees que alguien venga por mí? Con ese debut filmico, no solo te rescatarán, serás una gran estrella de cine. Solo espero que te acuerdes de nosotros. Bigotes, eres un conejo al que nunca olvidaré. Solo espero que alguien encuentre la cinta. Ajá. Oh, sí, sí, sí. Bueno, Berenice, ¿te gusta tu nuevo peinado? Sí, ya sé. No es lo mismo que un viaje al salón. Pero descuida, alguien vendrá a rescatarnos pronto. Enviaremos otro mensaje en una botella. Quédate quieto, te sentirás mejor cuando acabe. ¿Mejor? Después de la semana que he tenido, nada puede hacerme sentir mejor. Lunes, mi desastrosa excursión para cortar flores. Martes, probé mi nueva colonia con aroma de carne. Miércoles, fui a buscar comida en la parcela de patatas explosivas. ¿Puedes probé mi nueva colonia con aroma de miel? Y no quiero recordar cuando fui a lavar mi ropa hoy. Has tenido mala suerte. ¿Sabes qué? Yo haré la cena. Tú ve a buscar unas cebollas silvestres. ¿Afuera? Ah, no. Ah, no. Nunca volveré a salir. Es una jungla allá afuera. No puedo. Entonces quédate a cocinar. ¿Cocinar? No sé cocinar. Ni quién sabe qué peligrosas se echan en la cocina. ¡Agua! 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 Y esa no está tan mal. Solo necesitas recuperar la confianza. Si crees en ti, puedes hacer lo que sea. Ahora, ve por una cebolla. ¿De verdad lo crees? Oye, ¿quién es la más segura de sí misma? ¡Yo! ¡Yo soy la más segura de mí misma! ¿Entonces tú? ¡Trae la cebolla! ¡Fíjate! Bueno, bueno, ya voy. Pero si no vuelvo en 20 minutos, envía una partida de rescate. ¡Aaah! ¿Zanahoria, calabaza o patata explosiva? Vamos, bigotes. No hay nada que temer. Los vegetales están tan asustados de ti como tú de ellos. Bien, cebolla, eres tú. Oye, Manu, a vegetal. Uno de los dos caerá. Y realmente espero que no sea yo. ¡Ajá! ¡Gané! El grúter es revelado. ¡Franji! ¡Franji, franji, 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 franji! Grúter, Grúter, Grúter Quiero saber por qué una manada de roedores te está adorando Bueno, al parecer soy el Grúter ¿El qué? El gran Grúter ha extraído la imponente raíz de poder Y revelado que es el ser más influyente de la selva No sabía Grúter, Grúter ¿Podemos callarlo? Con eso estoy consciente Y ese es solo uno de mis poderes Bigotes, no puedes creer lo que unos roedores dicen El Grúter puede hacer lo que le plazca ¿Escuchaste, Brandy? Puedo hacer lo que sea Ya no necesito confianza en mí mismo ¡Tengo esto! Grúter, Grúter, Grúter ¡Qué locura! Es una cebolla silvestre ¡Hay miles! ¡Mira! Esa no es poderosa No, no, no Tampoco No es poderosa Sin poderes ¡Oh! ¡La rara raíz de tornado! ¡Guau! ¿Y fue la que arrancó? El secreto de la salsa está en la batida Treinta círculos a la derecha Treinta a la izquierda Pero no se ve tan sabio ¿Bigotes? ¡Prandy! ¡Prandy! ¿Estás haciendo la cena? Sí, piñones guisados en salsa No pude encontrar peñones o seshua Así que le puse saliva También es rica, poderoso Grúter ¡Perfecto, exquisito! ¡Sabroso! Creí que no sabías cocinar Eso fue antes de tener la potente raíz de poder ¡Bigotes! ¿No entiendes? Fue obra tuya Esta no es ninguna raíz de poder Es una simple, ordinaria y... Potente raíz... ...de... ...poder ¡Salve, Grúter! Con esta cipolla no hay nada que no pueda hacer ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es Super Grúter? ¿Quién todo lo puede? Grúter El más honesto y simpático Más guapo que Gary Cooper ¡El Grúter! Gracias, muchas gracias Son increíbles No, yo soy increíble Ustedes geniales De veras, bien Hasta la vista ¡Uy! Y cocinando ¿Quieres que lo haga mejor? ¿Mejor? Sí, claro Super Grúter Por favor Brandy Nos conocemos lo suficiente Para que me llames solo Grúter ¿Qué pasó con tus amigos? Ay, están preparando una ceremonia para honrarme ¡Ay! Es bueno ser el más poderoso de la jungla Gracias a esta cebolla ¡Déjate de tonterías! Creí que querías que fuera más seguro Más seguro de ti mismo, no de un vegetal ¿Pero cómo explicas todas las cosas que puedo hacer ahora? Como cocinar, pintar obras del renacimiento Y desafiar la gravedad Un montón de aduladores Dicen que eres poderoso ¿Y tú lo crees? Y tus pies se pegan al techo Porque pintaste la casa con miel ¡Está desilioso! Todo lo que estás haciendo ahora Es porque tienes confianza en ti mismo Quisiera creerlo Pero no puedo discutir Con la lógica de la mágica cebolla Entonces aprenderás esta lección a fuerza ¿Sopa de verduras? ¡Mi favorita! Se te pasó un poco de cebolla, ¿no? Lo siento, pero me lo agradecerás cuando... ¡Salve, Grúter! La ceremonia de gruteranía está preparada ¿Está listo el grúter? ¡No, no, no! ¡Ya me comí! ¡La cebolla! Me irá bien sin ella Si antes se creían poderoso, lo creerán ahora ¿Vienes poderoso? Iré contigo para apoyarte Ahora voy ¿Todo bien poderoso, Grúter? ¡Ay, perfecto! ¿Dónde está la raíz que necesitarás para la gruteranía? ¡Ah! ¡Esta! ¡Ay! ¡No! ¿Lo pasa un momento? ¡No, no! Respira, bigotes ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Quiero la cebolla! ¡Es parte de la ceremonia! Ellos creen en la cebolla Pero yo creo en ti ¡Estás perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, espero aquí! ¡Ah! ¡La potente raíz de poder! ¡Resulta que molí una cebolla falsa! ¡Esta es la auténtica! ¡Ahora ve a su insulsa ceremonia! ¡Uy! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Cuando esto termine, te tengo una gran sorpresa ¡Pueblo Miro! ¡He aquí a su gruter! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Con esta poderosa raíz Estás preparado para la coloración ceremonial ¡Hurra! ¡La danza gruter ceremonial! ¡Y la batalla ceremonial ¡Con el ave de la muerte! ¡Hurra! ¡Hurra! Es la parte más importante de la gruteranía Debes usar la poderosa raíz Para defendernos del ave mortal Bueno, mejor me voy No hay problema Calma, la raíz hace casi todo el trabajo ¡Bigotes, tengo algo que decirte! ¡Ahora no, Brandy! ¡Gruter tiene que luchar! ¡Pero se trata de la raíz! Sé que no crees en ella Pero ahora verás ¡Cuán equivocada estás! ¡Bigotes, no! ¡Ah, sí! Siento el poder de mi raíz ¡Ah! El ave cayó ¡El gruter avanza! ¡Bigotes, no! ¡No, ella! ¡Todo bien! ¡Y ahora, el tiro de raíz! ¡Bien trabajo, socia! ¡Ven acá! ¡Bravo! ¡Bien acá! ¡Por favor! ¡No abocharme en a su gruter! ¡La raíz hizo casi todo! ¡Un momento! ¡La raíz no hizo nada! ¡Fuiste tú! ¡Y eso fue asombroso! ¡Pobre Brandy! ¡Aún no acepta tu poder! ¡Esa no es la raíz de poder! ¡La raíz de poder estaba en la sopa de verduras! ¡Esa la recogí allá en el bosque! ¿O sea que yo solo ahuyenté al ave de la muerte? ¡Pero la cebolla hizo gran! ¡Soy el ser más poderoso de la jungla! ¡Vamos, chicos! ¡Que siga la gruteranía! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡A buscar un nuevo gruter! ¡Pero Bigotes lo salvó de una feroz ave! ¡Sí! ¡Pero sin la raíz de poder! ¡De haber sabido que estarías en peligro! ¡No hay cuidado! ¡Arruinaste mi ilusión de tener un ejército de leales roedores! ¡Pero me enseñaste a tener confianza en mí mismo! ¡Ahuyentando a un águila gigante con una cebolla ordinaria! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Recogemos vegetales para cenar? ¡Claro que sí! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Cilantro! ¡Uy, qué rico! ¿Y esto? ¡Tómate! ¡Ah, por supuesto! ¡Sí, sí, sí! ¿Y esto? ¡Es un jabalí furioso! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.